En Disney Channel nos vamos de vacaciones. Podrás darte una vuelta o ir a una fiesta con mi, ver bailar a tu mascota o salvar París. Da igual, porque ya sea para saltar con tu skate o hacerte un selfie. De lunes a viernes a las 9 y cuarto nos vamos de vacaciones con Ladybug y Alvin. ¡Es tan perfecto! En Disney Channel.